Ay, el son de los tambores, el San Agra se amaña, el compás de la calle Van sonando mis tambores, y en la negra soledad, la de dos a mi cumbia El San Agra se ve en tu chucaramba, por su poñera colora Por eso te digo, me grita a vos, mi caramba Por su poñera colora, por eso te digo, me grita a vos, mi caramba Por su poñera colora, por eso te digo, me grita a vos, mi caramba Por su poñera colora, por eso te digo, me grita a vos, mi caramba Por su poñera colora, por su poñera colora, por su poñera colora Y era la piragua de aquí, ya no cubía, era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua Con las manos arriba ¡Eh! 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 ¡Dice! ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Ya lo puedo vivir ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya lo puedo vivir ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¡Opa! ¡Eh! 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 Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!